No pensé que pudiera perderla Ni que fuera capaz de dejarme Si sus sueños llegaban a confiarme Diciendo que nunca podré olvidar Que el misterio tan hondo en su vida Ha podido matar la ilusión Aquella que hoy tan solo es una herida Que saldrá sin remedio Mi pobre corazón Decime qué pasó No alcanzo a comprender Porque no me digas corazón como ayer Decime qué pasó No aumentes mi ansiedad Aunque ya no sé vivir sin saber la verdad La noche pasó pura sin tus ojos y tu amor Tus ojos y ojos blancos Que transforman mi razón Decime qué pasó No alcanzo a comprender Porque no me digas corazón como ayer Sin rencor enlazado a mi lado Sin rencor en la quiero Otra vez No ve que estoy muriendo poco a poco Volve, vuelve mi vida Decime qué pasó Decime qué pasó No alcanzo a comprender Porque no me digas corazón como ayer Decime qué pasó No aumentes mi ansiedad Aunque ya no sé vivir sin saber la verdad La noche pasó La noche pasó pura sin tus ojos y tu amor Tus ojos blancos Que transforman mi razón Decime qué pasó No alcanzo a comprender Porque no me digas corazón como ayer No ve Y no ve Estoy muriendo poco a poco Volve, vuelve mi vida Decime qué pasó No alcanzo a comprender No alcanzo a comprender Y no me digas No alcanzo a comprender No alcanzo a comprender Gracias.